Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a este Juguemos a Ghost of Tsushima. Estamos trabajando en las misiones secundarias. Estamos por terminar la historia de S.S. Ishikawa, el arquero. Estamos trabajando con su aprendiz, o viendo. Parece que no está mala, no lo sabemos, pero ya mató mucha gente, así que vamos a ver una misión de esto. Y Sakai, un error puede ser fatal. Estoy preparado, Sensei. Vamos. ¿Se queda para morir? Dejado para morir, algo así. A descansar, tal vez. ¿A dónde vamos? Al norte de Kalaomugi. Pidió que nos reuniéramos en una casa de apuestas. Parece un buen lugar para una emboscada. Tenemos la ventaja. Los mongoles están en su contra. Está desesperada. La desesperación es peligrosa. Son impredecibles. Pero Tomoe tiene dos opciones. Aceptar nuestra ayuda o traicionarnos. ¿Tú la conociste un poco? ¿Qué opinas? Puede ayudarnos a eliminar a sus arqueros. El riesgo lo vale. Estás jugando con tu vida. Pudo haberme matado en Yogaku. Y perderme. Así nos tiene a los dos. Si no es una emboscada, la escucharemos. Y si este ataque es real, cooperaremos. Después nos ocuparemos de ella. Traicionó a su pueblo. Y pagará por eso. Sí. Eso sí. De pronto sí sirve para... ...la ya con los mongoles son. ¿Qué le dirá cuando la vea? No tengo nada que decir a Tomoe. No quiere respuestas. No habló con ella desde que se unió al enemigo. Toda posibilidad de hablar. Desapareció con su traición. ¡Corre, Yami! Estamos cerca. Atento. Seguiremos a pie desde aquí. Ve con cuidado. Hay muchos escondites para arqueros. Tienen cara de... ...por las montañas que sí nos pueden agarrar. La casa de apuestas. No hay mongoles. Hasta donde sabemos. Detengámonos. Esa formación rocosa a la derecha. Yo me posicionaré ahí. ¿Y tú? ¡Sensei, Chikawa! ¡Jean! Si quisiera matarlos... ...ya estarían muertos. ¡Mierda! ¡Vengan, por favor! Deberías esperar aquí. Ni en sueños. Atento. ¡Sensei! ¿Jean? Vamos a ver. Siempre tan arrogante. Lo único que no tuviste que enseñarme. Tus arqueros planean un ataque. ¿Dónde? ¿Y cuándo? Kalaumugi. Están en camino. ¿Por qué nos avisas? El Khan me traicionó. Me llevaré a mis arqueros. Si no los detenemos, destruirán Kalaumugi. No te creo. No hagan nada. Y miren lo que pasa. Mierda. Los mongoles me siguieron. ¡Tomoy, maldita! ¡Tomoy! ¡Tomoy! ¡Los traicionaste! ¡Cree en mis amigos! ¡Tomoy! ¡Chist bowl! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Basta de trampas, Tomoe! ¡Esto no fue una trampa! Se enfrentó a los mongoles, Sensei, para engañarnos y que bajáramos la guardia. Si yo quisiera atravesarlo con una flecha, usted no podría detenerme. ¡Basta! Kalaumugi está en peligro. Hay que partir. Bien, pero si Tomoe hace algo sospechoso, acabaré con ella. Ustedes dos, por aquí. No repararás tus crímenes salvando Kalaumugi y Tomoe. Me obligaron a enseñarles su técnica. ¿Te obligaron a matar a los tuyos en fuerte Nakayama? Los torturaban. Les di una muerte rápida e indolora. Y los mongoles me dejaron vivir. No me disculparé por sobrevivir. Patrulla mongola. Los fringos. ¡Basta! 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 ¿Cuál es el mejor camino a la costa? Si nos ven camino a Kalaumugi, tal vez alerten a los arqueros de Tomoe. Coincido. Evitemos los caminos. Atraviesa este campo. ¿Cuál campo? ¿Por qué no vamos en nuestros caballos? ¿Cómo encontraron mi base en Akashima? Los tuyos nos atacaron. Los seguimos. Les dije que a ustedes los evitaran. Tenía varias bases en la mira. Me alegra que ignoraran tus órdenes. Perdí el control. Cuando llegamos a Kushi, yo ya no mandaba. Hay muchos. Muchos más. A luchar. No, no. No, no. ¿Qué es lo que se les hace? No, no. No, no. ¡Bona, mi base! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no, no! Ya se están haciendo amigos otras, o sea, tanto de regla Nadie dijo que sería fácil Si luchamos aquí, alertaremos a tus arqueros Nos atacarán antes de llegar a la cala Es muy riesgoso ¿Qué opinas, Akai? Síganme No se atrasen No, son demasiado ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Con una flecha incendiaría. Cuando dispares, te atacarán. Si te quedas detrás de los árboles... Podría fallar. Debo acercarme. Quiero reparar el daño que causé. Ve. ¿Confías en ella? Confío en su afán de venganza. Fue así como se mantuvo un paso adelante. Le enseñaste bien, Sensei. Lo sé. Prepárate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ese era el último. Veamos, a ver qué pasa. Nada mal, Sakai. ¿Dónde está Tomoe? No lo sé. ¿La hirieron? ¡Tomoe! La van a matar. Al final del combate, la vi cerca de aquella entrada. Va directo a Kalaumugi. Si algún mongol intentó escaparse por ahí... Quizá lo persiguió. Tomoe sabe que matar a sus arqueros no borra lo que hizo. Pero logró vengarse. ¿Y nada más? Peleó a nuestro lado. Eso tendrá valor cuando derrotemos al enemigo. Olvida a los mongoles. ¿Qué quiere en Kalaumugi? No hay mucho más que ladrones, asesinos, mierda y contrabandistas. Necesita un bote para irse de la isla. Te quiere escapar. ¡Ey, tú! Sí, mi señor. ¿Pasó una mujer corriendo por aquí? Una guerrera. Iba hacia la playa. Y se va a ir. ¡Por aquí! Tomoe nos tomó por idiotas. Ayudó a salvar Kalaumugi. Los mongoles la perseguían. Le dimos un salvoconducto para salir de la isla. Siempre estamos un paso atrás. Pero aún podemos detenerla. ¿La va a matar? Sí, la va a dar tiempo. Espere. Sensei Ishikawa, nos hemos juzgado con dureza. Pero Buda dice que nuestros peores enemigos pueden ser nuestros mejores maestros. Agradezco sus enseñanzas y la oportunidad de pelear a su lado por última vez. Fui su aprendiz. Podría haber sido su hija, pero el arte del arco ya quedó en el pasado. Dejo todo ahí. ¿Qué encontraré? Soy una flecha que sale del arco. ¿Quién sabe a dónde me llevará el viento? No, pero tú vas a llevar sus flechas. Se acabó. Tal vez llegue a Kioto después de todo. Si no fuera ella, diría que es imposible. Ah, porque va... Hay una guerra que terminar. Un hogar que reconstruir. Ya no me quedan más lecciones para dar. Salvo esta. Prométeme... Que no repetirás mis errores. Lo prometo, Sensei. No hay nada. No hay nada. Casi. Ah, estaba buena. Me gustó. Al final. Fue interesante. Listo, bueno Pues, espero que les haya gustado Esta secuencia, vamos a terminarlas Nos faltan las de Norio y las de La señora Masako, entonces las hacemos Y bueno, terminamos ya con este juego Bueno, cuídense, nos vemos pronto Hasta luego